En la idea de que los profesionistas adquieran mejores herramientas para desempeñarse y ser competitivos en un mundo cada vez más globalizado, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa oferta la tercera edición del Diplomado en Competencias para el Ejercicio Profesional, con acentuación en la aplicación de las TIC en el diseño, medio ambiente y desarrollo sustentable, planeación, control, administración y evaluación de obra, así lo informó Emedy Romero Mascareño. La coordinadora del Departamento de Educación Continua de la Facultad señaló que la convocatoria estará abierta a partir del 2 de marzo y está dirigido a egresados, arquitectos e ingenieros quienes podrán tomar el curso en modalidad presencial o en línea. Nuestro propósito es que los alumnos adquieran nuevas herramientas que les ayuden a hacer mejor su trabajo fuera de la escuela, en su ámbito profesional. A cada muchacho que viene a pedir información lo invito, de hecho les muestro en la computadora aquí los diferentes programas que hay, que actualmente tenemos 40 módulos ya en línea donde pueden encontrar ellos diferentes herramientas digitales, aplicación del diseño que hay, diseño arquitectónico, diseño de interiores. Informó que el diplomado consta de tres módulos con una duración de 40 horas cada uno, teniendo el alumno la opción de diseñar el curso de acuerdo a sus necesidades. Nuestra mayor importancia es que ellos puedan elegir el curso tal y como ellos lo quieran. Pueden elegir o los tres módulos de la misma rama, irse en la misma línea o bien escoger uno de cada uno, el favorito. Claro que sí tienen continuidad unos con otros. Para solicitar mayor información, los interesados pueden comunicarse a los números de teléfono 667161116 ext. 123 o bien 6672089983, a través de Facebook Diplomados Faguas o también acudir directamente al Departamento de Educación Continua del Plantel. La convocatoria se abre ahora el 2 de marzo para iniciar el 20 de marzo. Con imágenes de Sergio Rubio para Informativo Guas, Marta Ortega.